Y Fernando, te digo que la cosa está bastante complicada. Se pensaba que este equipo en 7 partidos iba a acumular muchos puntos, pero solamente ha conseguido 6. El ascenso es posible, pero si las cosas siguen así, me parece que no lo van a conseguir. Este es el equipo titular de la Juventus. Hoy han optado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter mucho. ¡Atento a que se viene! Acaba de evitar el gol. Ahí va Cristiano, sin problemas para llegar a esa pelota. ¡Ese es Leo Messi! Arturit Vidal. Parece que el árbitro lo ha visto bien, será córner el último en tocarlo, fue un defensor. Tiro de esquina justo al corazón del área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. ¡Toma el zapatoso! ¡Gol! Pegó en el travesaño y entró. Mirá Marito como vuelan las pelotas Pega con una fuerza espectacular Impresionante en la parte inferior del travesaño Un poco más Y se va por arriba Y es que seguimos con el partido 1-0 Se asoman y la ve clara El referí que nos dice que estaba en offside Vidal Es espectacular lo que acaba de hacer Messi Qué bien, cómo los ha dejado en ridículas estos Enorme el despeje Que hay que verlo para creerlo Todas las costas Formidable el trabajo defensivo Ahora tranquilidad En la pelota la tiene dueño Messi Leo Messi Suárez Coutinho Tiene bastante espacio para meter el balón al área Llegó la bocha al área y le rechazan Blaise Matuidi Buena pelota regalada Luis Suárez Absurda pérdida de pelota Douglas Costa Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Juan Cuadrado Puede ser para la joya La joya Divala no pudo Otra oportunidad desperdiciada Y fíjate la Juve cada vez más tranquila Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Ha conseguido despejar la pelota Matuidi Mira el empián Abre la cancha Quiere que atacar por dentro Gran sincro Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas Esa pelota le se ha quedado en el medio campo No está para nada contento con ese disparo Lo intentó que es lo importante Pero mira donde salió Messi Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Suárez la tiene Leo Messi Ahí está Cristiano Alta la presión del rival Ha llegado la pelota y no la puede controlar Cristiano Douglas Costa Ojo que se puede venir la contra Blaise Matuidi Costa Gran oportunidad para el centro Suárez Suárez Messi Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Con la pelota Sergio Busquets Vidal Suárez Aquí puede haber peligro Buena esa barrida Ahí tiene con quien apoyarse Entra bien Se escapa la pelota Ahora saca de manos Busquets Se equivoca Vale entrega Tienen la bocha Y se van volando La tiene Cristiano Por la banda Ha perdido la pelota No lo pueden permitir En ese lugar Cristiano Ronaldo Creo que refleja Del arquero Por ahí sigue la pelota Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Matuidi con un servicio Como con el guante Será para la otra Cuando siguen buscando el empate Que cerquita del arco Se fue esa pelota Y otra oportunidad perdida Douglas Costa Busquets Vidal Gerard Piqué Corta bien esa pelota Pionich lo dejó como estatuas Vidal Coutinho Con la pelota Sergio Busquets Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Está solo Está solo Frente al arco El lamento De este chico Erró el mano a mano Que yo me erro goles Está claro Pero como este Ninguno Era muy fácil Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Luis Suárez Messi Mueven la pelota Con mucha tranquilidad Apenas uno a cero Al segundo tiempo Nos vamos ya El Barcelona Dispuesto a continuar En ventaja Luis Suárez Busquets Ahí va Vidal Ahí la tiene Y controlando Está Suárez Jordi Alba Busquets Ahora Jordi Alba Va a levantar la pelota Luis Suárez Ha mandado la pelota Lejos de su área Atentos que si le llegan Estas pelotas De Costa Se viene el gol Douglas Costa ¿Qué va a hacer? Cristiano ¡Gol! Llegó el gol Del empate Mario Alberto Que empecquide Este recién empieza Y cómo terminará La película Hay tablas En el marcador Uno para cada uno Todo pelota De la entrada Usmane Dembélé Y tendremos Señoras y señores Tiro de esquina El balón Ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde Por el fondo Suárez Esa entrada Le hemos dicho Que era un golazo Pero no Sí Pero la verdad Es que no estuvo Ni cerca Horrible el pase A mí me parece Que este chico Está al tónico Nuevamente Una pelota El compañero No regala una Esta puede ser buena Jordi Alba Suárez la tiene Hay espacio Para meter la bocha Messi Gol del Barça Gol Gol El Barça Un gol Que llega Gracias al captain De estos players Vaya que pedazo De golazo Y en qué momento El partido Por ahora Dos a uno Douglas Costa Vidal Es un genio Pasando la pelota Felipe Coutinho Messi A ver A ver Arturito Que sale Hay respuesta Del arquero Formidable Lo que ha hecho Juan Cuadrado Buena pelota Entre líneas Hay chance Con ella Paulo Dybala Era buena Fallaron En lo más importante No le queda otra Hay que seguir Intentándolo Un titi Ahora Jordi Alba Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Luisito Suárez Ahí está Messi que metió Una muy buena Pelota Para su compañero Que quiere dominarla Dybala Posibilidad De la contra Ojo Matuidi Y ahí busca Este equipo Darle continuidad A la transición Gran oportunidad Para el cintro Y va moviendo La pelota De un lado A otro Pacientemente Le ha caído Un regalito Con moño Y todo al pie Ahí va Pjanic Douglas Costa Horrible Disparo La pelota Arriba Le quedan 20 minutos El partido Con la pelota Sergio Busquets Parece que ha confundido Los colores de la camiseta Una pelota regalada Cristiano Ronaldo Sergi Roberto Ahí está insistiendo Que la presione Consiguen de nuevo El balón Cristiano Ronaldo La tiene Desde ahí El centro Aleja momentáneamente El peligro Con la entrada Pero Se viene el córder Ojo Ahí mete La pelota Costa Al centro Del área Jugada Que no termine Nada Ya lo rechazaron Fuertemente Después le dicen Que los compañeros Son nosotros Por favor Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Ahí se abre paso Sobre que hace Sobre que hace Sobre que hace La pelota ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ahí se viene el centro Ahí va la pelota Suelta por el campo Nadie la tiene Quedan ocho minutos Por jugarse Balón interceptado No ha completado La jugada Aplausos Señores Brillante Asistencia Lo dejan solo Dumbbell Qué buen servicio Lo deja de cargar Gol Coutinho Ahí está Sorprendente Que ante semejante Repaso Hay dejado Que el partido Llegue a su final Me sorprende De verdad Ahí está Cristiano Llega cortando Bien y recupera Ahí está Buscando el contraataque Luisito Suárez Messi haciendo Las cosas de Messi Espectacular El portero Se quedó Con el balón Y a ver Si empieza A hacer figura Ahora Ahí va Cristiano Todavía tiene oportunidad Para cruzarla Y ahí van los puños Del arquero El árbitro central Adiciona dos minutos más Ahora ya tiene la pelota Mejor de todos Mejor de todos en este compromiso Sí Una victoria necesitada De este equipo Un equipo que Para cruzarla Gracias por ver el video